¡Suscríbete al canal! ¿Puedo entregarles a ellos la nota y traicionar al campamento viejo? No, tampoco voy a hacer eso. Lo que voy a hacer, sin embargo, es simplemente visitar el campamento nuevo. Porque según he leído en los comentarios, aparentemente tienen razón. ¡Oh, qué música más rara! Si me uno al campamento viejo y entrego la carta, lo que pasará es que luego no podré entrar pacíficamente al campamento nuevo. Y no podré hablar con ellos sin que me ataquen. Así que creo que no quiero perderme esa oportunidad de conocerlos bien. Y voy a entrar en el campamento nuevo para hablar con la gente que hay allí. Conseguir un poco más de experiencia con suerte y simplemente socializarme un poco, por así decirlo. Voy a guardar la partida aquí fuera. La lluvia, como podéis ver, es preciosa. Los efectos ambientales son logrados al máximo. Y por qué este camino lleva a una roca enorme, no lo sé. Supongo que no les dio tiempo para acabar esa zona o algo así. Porque el Gothic la verdad es que podría servirle un par de años más de desarrollo. Creo que podrían meter mucho más contenido en el primer juego. Es un juego sólido, no me entendáis mal. Es un juego muy sólido, tiene un montón de contenido, tiene un montón de cosas. Pero a veces parece que algunas quests en unas zonas no están del todo terminadas. Por ejemplo, la famosa, o infame más bien, quest de los libros de Kao algo, no me acuerdo cómo se llama. Que básicamente acaban en la nada. Son unas quests súper misteriosas que tienen que ver con un personaje que ha dejado un montón de pistas sobre tesoros. Y al final todo acaba en nada. Así que la gente supone que esas quests simplemente no están terminadas y que deberían haber sido más pulidas en el producto final. Simplemente no los dio tiempo, o se olvidaron de ello, o quién sabe qué pasó. Pero básicamente no ocurrió al final. Y bueno, no sé si voy a hacer todas esas quests. Yo lo que quiero hacer es simplemente llegar al campamento nuevo. Creo que esto es la entrada al campamento nuevo. Ya no me acuerdo, fijaros por dónde. Ya no me acuerdo. Por arriba creo que es la mina y esto es la entrada. Claro, este es un uniforme típico de los del campamento nuevo. Como podéis ver, son más mercenarios. Y no me dicen nada al entrar. Bandido, bandido. Y bandido. Aquí está una granja que tienen por fuera donde plantan arroz. Y del arroz hacen licor, básicamente. Aguardiente de arroz, más bien. Por ahí es por donde pasé antes, por cierto. Por eso dije que se veía el campamento nuevo desde allí. Aquí hay un par de cosas que hacer por este pequeño campo de arroz. Se pueden hacer bastantes cosas, la verdad. Campesino. Es un campesino normal. Creo que tengo que hablar con el encargado porque tendrá una misión para mí. Ey, eres un recién llegado. Necesitamos a alguien que lleve algo de agua a los campesinos en los campos de arroz. De esta manera puedes hacer algunos nuevos amigos. ¿Qué opinas? Bueno, es un trabajo rutinario, pero dará experiencia. Claro, puedo ayudar. Estupendo. Vete a ver al señor del arroz, él te dará el agua y te dirá todo lo que necesitas saber. Venga. A partir de ahora puedes llevar tú el agua. No quiero hacer enemigos aquí, gracias. Lefty se llama. Y un matón. Lefty es zurdo. El señor del arroz. Es como el señor de los anillos, pero es el señor del arroz. Parece un poco a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Creo que mañana puedo esperar a sus soldados con misiles en mi puerta. Tú te encargas de los arrozales, ¿verdad? ¿Por qué buscas trabajo? Me mando Lefty. Ah, sí. ¿Qué te han dicho? Tengo que llevar un poco de agua a los campesinos. De acuerdo, aquí tienes una docena de botellas de agua. Hay el doble de campesinos, así que asegúrate de repartirla equitativamente. O sea que hay 24 campesinos y yo tengo 12 aguas. Matón. Campesino. Eh. Te doy un poco de agua. Sí, sí. Gracias, chico. Gracias. No quiero hablar contigo. Eres un campesino. No tienes nombre propio, así que no eres importante. Venga, ahora te doy a ti. Me manda Lefty. Sí, sí. Mejor a poder saltarme esto, pero no puedo. Sí, sí. Bebes muy bien, tío. Tenemos una animación preciosa. Vamos a salir de aquí, venga. Y tú, ¿qué me dices? Me manda Lefty. Toma agua. Esa voz era distinta, ¿no? A del personaje principal. Gracias, hombre. Qué raro ha sonado eso, la verdad. Eh. ¿Qué haces aquí? ¿Buscas problemas? Ey, tranquilo, soy nuevo. Hey, rela... Ah, pareces buena gente. Nunca se sabe. Todos los días llegan nuevos pensando que son de la monda. Eh... ¿Qué es un hombre como tú con los campesinos? ¿Qué haces un hombre como tú con los campesinos? Me pidió Lee. Yo no lucho, salvo en defensa propia. Una vez maté a un tipo y estaba borracho. Por eso me arrojaron en esta maldita colonia. Por justicia. ¿Cómo sucedió? Fue una pelea en la taberna corriente. No pretendía matar al tipo. Solo que la debí golpear demasiado fuerte. Pobrecito. De que entonces era herrero. No era consciente de mis propias fuerzas. Eh... ¿Por qué tengo por hasta este campamento? Te lo diré. La otra opción era unirme a los zumbados de la secta. Yo no quería que los gurús vulgaran en mi cerebro. Bueno, en el viejo campamento había tenido bastantes problemas con los guardias. Pero los mercenarios y los bandidos merecen algo de respeto. ¿Te tiene miedo? Tal vez. En cualquier caso, aquí he encontrado la paz. Tú deberías intentar hacer lo mismo. Eh... Creo que está un poco demasiado alto el volumen. Voy a bajarlo un poco. Eh... ¿Puedes hacer que sea tan fuerte como tú? Aunque pudiera... ¿Para qué utilizarías la fuerza? Eh... Para enseñar a estos bastardos... Obviamente se le digo... Para enseñar... A estos bastardos no me lo va a enseñar. Y para defenderme, sí que me va a enseñar. Self-defense. Eso hace falta velocidad, no fuerza. ¿Creéis que en DripLaner es mejor que encontrar la paz? Hmm... Pues entonces para enseñar... A esos bastardos. Pero no me lo voy a enseñar a... Entonces... Una pregunta. Pensaré en ello. Estoy pensando... ¿Y? ¿Habéis... No. No. He pensado así. Vaya. Me mando a Lefty. Te he traído un poco de agua. Gracias, tío. He estado a punto de empezar a beber barro. Había sido dándole agua a este. Soluciono algo. He estado pensando algo. ¿Y? No. Vale, pues ya está a fin. Tendré que pensar algo mejor para que él me enseñe. Voy a ver si hay algún otro campesino con un nombre especial por la zona. No me acuerdo. Rufus. Rufus, tú eres especial. Hola, soy nuevo. Simplemente quería saber qué sucede por aquí. Hola. Pregúntale a otro, ¿vale? No hago otra cosa que trabajar en los arrozales. No sé nada. Tío, me encantaría decirle al señor del arroz que hiciera el trabajo sucio. Si no te gusta, ¿por qué trabajas aquí? Sucedió el día que llegué aquí. Lefty, uno de los matones que trabaja para el señor del arroz, vino y me preguntó si podía echar una mano en los arrozales. Claro, le dije. Era nuevo y quería resultar útil. Al día siguiente, cuando estaba descansando un poco, el tipo volvió a aparecer. No querías que tu cologas te hagan todos solos, ¿no? Pregunto. Le dije que estaba agotado por la jornada anterior y que necesitaba descansar, pero no me escuchó. Me agarró por el cuello y me rastró de vuelta a los arrozales. Desde aquel día, todos los días esperaba junto a mi puerta, hasta que me acostumbré a ir solo. No quería líos con estos tipos. Son asesinos y será mejor que te apartes de ellos. ¿Eh? ¿Quién es el señor del arroz? Fue uno de los primeros en llegar aquí. Ayudó a fundar el campamento y poner en marcha los arrozales. En la actualidad se le imita a rondar por la mazana hinchando su estómago. Él es muy cerdo. Manda Lefty y toma un poco de agua. Gracias, hombre. Bueno, poco a poco vamos conociendo el campamento y además vamos ayudando a la gente. Lo cual siempre está bien. Hay un tío mirándome con pinta muy sospechosa. Creo que es el que me dijo eso de la fuerza. ¿Tú quién eres? Tú eres un campesino normal y corriente, ¿verdad? Sí, tú también. ¿Y tú? Campesino. ¿Y tú? Campesino. 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 Poc. Poc, un buen nombre. Nunca llamaría a mi hijo Poc. Hola, soy nuevo aquí. Hola, soy nuevo. Me alegro de ver una cara nueva. Ves llegar aquí hace mucho tiempo, ¿no? Lo has dado en el clavo, muchacho. Fui uno de los primeros. En ese caso debes saber mucho de este lugar. Más o menos. Me he pasado la mayor parte del tiempo aquí recogiendo arroz. Así es como ha llegado el viejo. Nos dan arroz y algo de aguardiente. No es mucho, pero basta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por los impuestos, muchacho? Mi cobertizo estaba tan vacía como mi estómago y no pude pagar. Un día llegaron los soldados y me trajeron aquí. Pero esto no es el peor lo que había afuera. Al menos aquí no pasó hambre. Siempre había pagado mis impuestos toda mi vida. Pero eso no bastó para que se de pie. Hijo de perra de la corona. Me manda Lefty. Tomé un trago de agua. Venga. Bebed todos, cabrones. Bebed todos. Hay algo para todos. Hay hostias sagradas para todos también. Soy un cura. Venga. Ya está. A fin. No os resultan de ninguna utilidad estos tipos, la verdad. ¿Quién eres tú? Campesino. Campesino. ¿Quién será si no que un campesino? Voy a subirme aquí otra vez. A ver. Creo que ya expl... ¿Qué haces, tío? ¿No puedo? ¿No puedo subirme aquí? Es demasiado alto para tu... ¡Hala! Agua. ¡Ah, claro! El suelo tiene agua. Dios, qué cutre. Me acordaba de ello. Fijaros en mis pies. Se ve que están como sumergidos en agua. Pero ¿por qué no se cae por aquí? Es un misterio del Gothic. Que solo los desarrolladores saben. Campesino. Y creo que hablé con todos los de este lado. Tengo que hablar con los del otro. A ver si hay alguien importante por ahí. A ver. Campesino. Nada. Y tú, campesino, nada. Y creo que abajo no hay nadie. Además está oncheciendo esta peña y ya se irá a dormir o algo así. ¿Cuánta agua me queda para entregar? Seis aguas. Sí, estos ya se van yendo a dormir a su casita. ¡Ey, ey, 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 ey! Tengo agua para ti. Sí, habéis oído. Esa voz era distinta a su voz original. Creo que es un bug. A lo mejor les faltaba un... A lo mejor les faltaba un archivo de voz y no estaba disponible el actor o algo así. Por eso tuvieron que poner una voz de otro tío. ¿Veis? Ahora comparad esa voz con la que va a preguntar algo ahora. Gracias. Voy a preguntar, ¿y vosotros? ¿Cómo estás? Esta voz es distinta. Toda esta voz es distinta. Qué raro. Tellme sobre este campo. Es full. No se... ¿Cuál es el trabajo es para asegurar que todo se va según el plan en el campo? ¡Todos! Bueno... A ver, voy a darles agua a estos. Me faltan cinco. Me faltan cuatro. Ahí hay cuatro, por cierto. Pero se están yendo. Se están yendo a una velocidad asombrosamente lenta. Sí, 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 sí. Venga. Tú bebe agua también. No sé si me tengo que guardar algún agua para mí. De hecho, no sé si yo tenía agua de antes. Creo que no. Nunca he cogido agua. A ver, y tú también te vas a llevar un agua. Ahí me faltarán solo dos. Pero todo el mundo ya se ha ido. ¿Por qué no puedo cancelar? Qué raro. No podía cancelar esa conversación. ¿Tú ya has bebido? Sí. A ver, a ver si puedo pillar alguno por ahí. Este, por ejemplo, no ha bebido. Anda, Lefty. Toma ese agua y a ver si el primero que está yendo para allá tampoco ha bebido. Corriendo, 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 voy corriendo. ¡Ay, tío, no me distraigas ahora! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Parece que sirves para algo después de todo. Creo que esta es la tarea perfecta para ti. Y ahora adelante lo harás todos los días. Venga, ponte a ello ahora mismo. Ahora me ha pillado él a mí. Ni de coña. Pero bueno, no os me he quedado con algo gratis. Y sin experiencia. Sin experiencia no está mal. Al final tendré que matar a Lefty seguramente. Es un tío muy asqueroso. Voy a entrar aquí dentro, aquí está la puerta secundaria. Y aquí sí que me paran. ¿Tienes intención de atravesar esta puerta? ¿Tienes intención de detenerme? No, pero deberías saber qué es lo que te espera aquí. Esto no es como el campamento viejo. Ni tampoco está como estar con los estrellados de la secta. ¿Qué es lo que me espero aquí? No hay guardias ni templarios que puedan protegerte. Cada uno a lo suyo. Los únicos que nos mantenemos unidos somos los mercenarios. Fin. No. Bah, fin. Vigila tu reta guardia. Pues adiós. Jarvis es el ordenador de Iron Man. Este tío también tiene una misión, creo. Sí. Homer es el tío que construyó la balsa, si no me equivoco. ¿Buscas algo? Busco escapas en la presa. Creo que hay un acechador rollendo los cimientos. La bestia hunde sus dientes y garras contra las piedras y las vigas de madera que hay bajo el agua. Si sigues haciéndolo, si sigue haciéndolo, se acabará toda la presa. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Claro, impide que esa bestia rayeme priesa. ¿Dónde pueda encontrar la bestia? Yo buscaría en la otra orilla del lago. Nadie va allí nunca, pero probablemente es donde está su guarida. ¿Construíste la presa? Sí, construí la presa cuando fundamos el campamento nuevo. Por supuesto, todo el mundo ayudó, pero yo fui el maestro constructor. Y fin. Sí, me acuerdo que completé esta cuesta. El bicho está al otro lado del lago, está por allí. Es bastante difícil de matar, supongo, con mi mierda hacha. Creo que deberían llamar ese objeto mierda hacha directamente y no otra cosa. Y aquí está una taberna donde duerme un montón de peña. No voy a entrar aquí de momento, voy a entrar ahí a la salida. Por ahí, por arriba, se sube la mina del campamento nuevo. Que en el futuro tendrá una importancia histórica bastante importante. Y esto es el campamento nuevo. Como podéis ver, es bastante original y bastante guay. De hecho, aquí transcurre una parte bastante importante. He dicho bastante, como cuatro veces ya. Aquí transcurre una parte bastante importante del Gothic 2. Porque en el Gothic 2 volveremos aquí. Spoiler. A ver, bandido, bandido, no puedo pasar por aquí. Ahora, ¿dónde estás? Eh, ¿dónde puedo ir? A ver a Lares. Quiero ver a Lares. Quiero ver a Lares. Yo creo que él quiera hablar contigo. Eso déjamelo a mí. No voy a impedícelo. ¿Quién es Lares? ¿Dónde quieres ir? Quiero ir a Lares. Lares está aquí, pero necesitas tener una buena razón para molestarle. ¿Tengo la lista de lo que hace falta en la vieja mina? No. No voy a unirme a él. Aunque podría. De hecho... De hecho, ¿por qué no? No, ya hice demasiado trabajo en el campamento viejo como para unirme a nuevo ahora. Pero sí que estaría bien hacer amigos entre estos tipos. A ver, ¿tú quién eres? Sharky, Sharky, ¿quién eres, tío? ¿Qué tal? Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres comprar algo? Necesito unas cuantas cosas. Este tiene ganzúas. Este es un pro. Fin. Sharky tiene ganzúas. Nota. Mental. Todo el mundo está durmiendo ahora mismo, así que tampoco puedo encontrarme a mucha peña por aquí. Bandido, bandido. Eh... Bandido, bandido. Este tiene que ser importante. No pareces demasiado ágil. Yo podría echarte una mano. ¿Cómo puedes hoy dormir? Acrobacia, 10 puntos de habilidad. Podría aprender acrobacia, es bastante útil a veces. Pero de momento no voy a hacerlo porque esos puntos de habilidad me pueden servir bastante. Eh... A niveles tan bajos de desarrollo, creo que sería más útil usarlos para aprender combate. ¡Wolf! ¡Ja, ja! Un miembro de nuestro foro está aquí. ¿Cómo puedo conseguir un arco? ¿Quién eres? Me gustaría aprender a manejar el arco. Comerciar como consigo. Pieles y cueros. ¿Cómo puedo... En el camino hacia el camino hacia el camino. Me dice básicamente que hay un tío que está afuera con el cual hablé antes. Está afuera desde el campamento. A ver. ¿Cuál será la casa de alguien de ellos? Eh... ¿Vosotros quiénes sois? Mercenario. Blade. Tú suenas como alguien importante. ¿Estás bien? Bueno, todo está tranquilo. ¿Por ahora? Si los bandidos siguen atacando a las carabanas de Gómez, no tardará mucho en aparecer con su ejército entre las puertas. Y eso no va a ser muy divertido. Eh... Hay problemas. ¿Quién manda por aquí? ¿Quién manda por aquí? ¿Quién manda por aquí? Hacemos lo que nos dicen... Lee está al mando. Es nuestro jefe. Eh... Hay problemas por el campamento. Tío, siempre hay problemas. Los bandidos hacen lo que les da la gana y los mercenarios tenemos que proteger a los magos y defender el campamento. Quiero convertirme en mercenario por los magos. ¿Dónde puedo encontrar a Lee? Veo la cuerda grande. Mantente a la azul derecha y sube hasta arriba del todo. Sí, me acuerdo de dónde está Lee, la verdad. ¿Este será alguien importante? Kord. Suena bien. Quiero mejorar el manejo de las armas a una mano. Esto sí que es importante. Claro. ¿Cómo no? Pero tendré que jugar al poder. Tío, 30 papitas. Espada de una mano nivel 1. Esto me va a servir. Ahora ya sé manejar una espada. Si te mantienes en cuenta lo que te he enseñado... Oh, sí. Una otra cosa. Algunos hits causan más daño que otros. Pero el más que progresas... Bueno, básicamente me dice un texto de adorno... Pero ahora puedo usar las espadas de manera más eficiente. Lo malo es que lo que yo llevo no es una espada. Es un hacha. Así que lo suyo sería encontrar una buena espada ahora. Torloff. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Torloff. Participé en un motín como primer oficial de un barco de guerra en el Rey. No fue una buena idea. La mayor parte de la tripulación estaba por parte del Capitán. Así fue como llegué aquí. Siempre me pasa lo mismo que cuando leo una frase... Leo la mitad antes que el principio y se me confunde todo. Tengo dislexia. No, no tengo dislexia, pero esto de leer rápido me está matando. Aquí hay un par de tíos más. Shrike. Shrike. ¿Quién eres Shrike? No des martillazos por la noche. Vas a despertar a todos. ¿Qué tal? Se parecía a Diego. ¡Piérdete! Sí, es muy majo Shrike, aparentemente. Mercenario Gorn. ¡Ey! Una cara nueva. ¿Quién eres tú? Soy Gorn. El escenario de los magos. El tío que tengo delante está haciendo hillcrapollas. Está pisando la hoguera. Porque quiere comer ese pollo enorme. Así. Le gustan los pollos. Y le gustan las pollas. Eh, no. Gorn es un tipo bastante importante. En la saga Gothic sale en todos los juegos. Y el tío ese por fin avanzó. Eh, ¿puedo quedarme por aquí? ¿Puedo quedarme por aquí? No creo que no. Pero si estás seguro que eso es lo que deseas, ve a ver a Shrike. Ocupo la cabaña que está enfrente a la entrada. Estaba vacía, pero en realidad nos pertenecía a nosotros. Nosotros. Bueno, nosotros los mercenarios. Y aquí todos los mercenarios y los bandidos vivían separadamente. Y ninguna... La verdad es que no tiene demasiada importancia. Pero no pidió permiso. Y no puedes dejar que esos bandidos se salgan con la suya. Porque se vuelven muy engreídos. Así que tengo que matar a Shrike. ¡Hace más tarde! Y no puedo hablar con Korn de momento. No tiene nada que decirme de momento. A ver, mercenario, mercenario. Voy a intentar matar a Shrike. A ver si tiene una espada o algo. Tiene una maza. Creo que esto va a acabar mal. Vale. No le hago nada de daño. Y él me mató de dos tiros. Sí, acabó bastante mal. No voy a matar a Shrike. No me va a idea. No voy a matar a Shrike. Voy a subir a ver a Lee. Y tengo que comprar una espada o algo. Porque con esto no voy a avanzar. Lee está por allí. Lee está por allí. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Espera. Estoy liado. Vale. Estaba abajo de esto. Vale. Tengo que subir ahí arriba. Corto. No, con esto se hable. ¿Está amaneciendo ya? No. Pero pronto. Tengo que subir aquí arriba. Y no me va a parar este tío, ¿verdad? Oric. ¿Qué tal estás? ¿Cómo sí? ¿Asegurando que nadie se acerque demasiado a los magos y al mineral? En fin. Ah, sí que me ha dejado pasar. Pero estos no me van a dejar pasar. ¿Sabes a dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Vas derechito a nuestro líder, Lee. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes ver a Lee? Nada. Este no es el campamento viejo y Lee no es Gómez. Necesita un ejército de guardaespaldas tras el cual esconderse. Puede defenderse él solo. Nosotros solo estamos aquí por si nos necesita. Eh, pues nada. Voy a pasar a hablar con Lee. Lee, ¿qué tal? Tío, ¿qué tal? Deja de leer el libro, háblame. Es el jefe de los mercenarios, ¿verdad? Exacto, muchacho. ¿Qué tienen que hacer los mercenarios de los magos? Es muy sencillo. Proteger al mineral, proteger a los magos. A veces los magos tienen una tarea especial para alguna de nosotros. Me gustaría unirme a vosotros. ¿Qué valor tienes? ¿De verdad crees que voy a aceptar lo primero que venga? ¿No puedes convertirte uno de los otros hasta que hayas pasado algún tiempo en el campamento? Te estaré observando. Pues, la verdad es que no quiero unirme a vosotros. Quiero unirme al campamento viejo. Y aquí arriba están los magos. Ahí sí que no puedo pasar. Eso los es al 100%. Porque ahí hay uno de los personajes importantes para la trama. Y obviamente para hablar con él tendrás que conseguir permiso especial a través de 300.000 quests. Pero solo me falta hablar con un mago de aquí abajo. Au. ¿Qué? ¿Me dirá cosas interesantes también? Espero. No me acuerdo si me va a hablar siquiera. La verdad. Cronos. Dime cosas, Cronos. Saludos, mag. Saludos, mag. Que haganos te bendiga. Puedo ayudarte a incrementar tus poderes mágicos o proporcionarte algunos objetos de utilidad. ¿En qué puedo servirte? Tengo una carta para el gran mago del Círculo de Fuego. No. ¿Quieres destruir la barrera? ¿Cómo tienes intención de hacerlo? No puedo quitar esto. Necesitamos grandes cantidades de mineral mágico. Liberaremos todo su poder mágico en un gran reito de magia y así volaremos la barrera. Claro está que una cantidad tan grande de mineral atraerá un montón de maleantes y bandidos. Por eso necesitamos un hombre que defienda nuestro plan. Necesito más poder mágico comerciar fin. Básicamente lo que están intentando hacer estos tipos es reunir un montón inmenso de mineral y está aquí abajo. Como podéis ver es bastante grande. Y este mineral no solo es la moneda del gothic sino que es un mineral que posee cualidades mágicas. Por eso el rey quiere hacer espadas a partir de este mineral porque son más fuertes por así decirlo. Y los magos lo que hacen es reunir un enorme montón de mineral y quieren hacerlo explotar para explotar la barrera. Otra cosa es que mucha gente cree que eso no puede pasar. Sin embargo ellos siguen a lo suyo. Me gustaría tener una espada ahora mismo. Y se acaba de conectar Willows. No sé qué hace conectándose a las 4 de la mañana. Y si estoy grabando esto a las 4 y media de la mañana. Soy un enfermo mental. A ver veamos. Voy a entrar aquí en la taberna. Sí, sí tíos. Hola. ¿Y dónde quieres ir? Bueno, ahí dentro. Olvídalo. Silas solo quiere ver los bandidos y raspadores en la taberna. Soy un raspador y tengo sed. No pareces un raspador. Así que no conseguirás entrar, muchacho. Ja. Pues le podría pagar mineral para entrar, pero... Paso. Paso. Voy a hablar con los tíos que hay aquí detrás porque creo que... Ay, Dios mío, déjame en paz. En paz, tío. Buah. Pesado. Creo que uno de estos me vende la armadura esa de... Uy. Es muy extraño nadar en el Gothic. Es una mecánica súper, súper extraña y complicada. Pero puedes descubrir varios secretos bajo este lago. Si no me equivoco, hay una cabezna ahí escondida. Hay una cabaña también. A ver, campesino, campesino. ¡Horacio! ¡Ah, qué sueño tengo ya! Debo dormir después de grabar esto. Horacio, dime. No, este es el que me quería enseñar eso. Poc. Campesino, campesino. Rufus. Campesino. Campesino, campesino. Todos son campesinos. Campesino, 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 campesino. Campesino, campesino. Campesino, campesino, campesino. Campesino, campesino. Campesino. ¡Cama! Pues, no se vende aquí, ¿no? Pues estaba bastante seguro de que sí que vendían aquí la armadura esa Y bueno, de momento no tengo suficiente poder como para matar a ese bicho que hay en el lago Así que no voy ni a intentarlo Y como podéis ver en el campamento nuevo que diga Hay un montón de cosas interesantes que hacer Y sin embargo no voy a hacer ninguna de ellas Porque estoy ansioso por entrar al campamento viejo Y ir mejorando por fin mis habilidades Comprar una espada mejor Comprar una armadura y cosas así Así que este capítulo está a punto de finalizar En el siguiente ya entregaremos la nota Y entraremos en el campamento viejo Y seremos alguien en este mundo de la vieja mina Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima